Los zombies invadieron las calles de la zona, pero el hombre televisión rápidamente reacciona. Destruyó a un zombie de grandes ojos, los cuales de la furia estaban completamente rojos. La dama televisión tenía una mordida en el brazo, tenía mucho miedo y dolía como un pinchazo. El hombre observó con furia a unos zombies fuera, lo único que deseaba era destruirlos en una hoguera. Los Skibity Zombies reían con mucho entusiasmo, uno de ellos comenzó a tener un gran espasmo. Los zombies comenzaron a romper los muros, el hombre televisión se sorprendió ya que eran muy duros. Los zombies entraron al lugar con ganas de morder, lo único en lo que pensaban era en las ganas de comer. Dos Skibity Toilet se asomaron por un hueco y dentro de la habitación retumbó todo el eco. Dos Skibity toilet se asomaron por eso.